Puedo imaginarme lo que hay detrás Puedo esnifarme el espacio Puedo beberme el mar Puedo ver un arco iris en los ojos del mal Pero nunca, nunca te llego a olvidar Puedo dedicarme a disimular Puedo destruirme despacio Puedo dejarte en paz Puedo conquistar un planeta y hacerlo explotar Pero nunca, nunca te llego a olvidar Sigue perdida en mi laberinto mental Desde el pecho a la garganta Trepa cada mañana Luego por el tobogán Se desliza hasta la tráquea Agarrada a mis costillas Le cuelgan las piernas Algunos días la espera despierta ¿Dónde dormirá esta noche? Le querría preguntar Para no apoyar mi cuerpo encima Se ha dejado algunos huesos Todavía por pisar Y un montón de luces Encendidas Puedo deslizarme en el alquitrán Puedo sortear mil obstáculos Puedo ser buen rival Puedo convertirme en Godzilla Y luchar contra el mal Pero nunca, nunca te llego a olvidar Sigue perdida en mi laberinto mental Desde el pecho a la garganta Trepa cada mañana Trepa cada mañana Luego por el tobogán Se desliza hasta la tráquea Agarrada a mis costillas Le cuelgan las piernas Algunos días Me espera despierta ¿Dónde dormirá esta noche? Le querría preguntar Para no apoyar mi cuerpo encima Se ha dejado algunos huesos Todavía por pisar Y un montón de luces Encendidas La, 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 la 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 La, 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 la... La, 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 la...